Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y probando otras demos de videojuegos les tengo esta, Clem, un videojuego de origen español porque es de una desarrolladora española de Barcelona que se llama, la desarrolladora se llama Mango Protocol y es un videojuego que se trata de lo siguiente, dice Una voz te despierta, te da un propósito, para cumplirlo tienes un cuaderno con unas misteriosas anotaciones y una casa entera por explorar, ha llegado el momento de cumplir con tu misión, si quieres, si puedes Este videojuego se plantea lanzar para el segundo trimestre de este año, 2023 y pues vamos a ver qué opciones tiene, creo que lo puedo jugar en español y aparte con control Subtítulos y volumen, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat A ver, Clem No sé qué significaría Clem Ey, Chu, despierta Y tráeme belleza Wow, somos ese muñequito Es como un muñequito de trapo Tiene un botón cosido acá A ver, me despierto Despiértese Ese soy yo Este muñequito Y ahí hay un libro Está muy interesante ese libro Wow Atributos, lealtad, vanidad Voracidad, fuerza, engaño Belleza, soberbia Crueldad, inteligencia, egoísmo, sabiduría Cambio, discreción, hostia, esperanza, resiliencia, bondad ¿Qué? ¿Todos estos son los atributos Que puede tener el personaje o es algo más Bueno, a ver Por ejemplo, belleza me está iluminando Démosle aquí a ver qué pasa Mariposa La mariposa es un insecto de la familia de los lepidópteros Su rasgo más característico Es la gran variedad de formas y llamativos colores Que tienen sus alas en la edad adulta Su ciclo vital es parecido al de la mayoría de los insectos Pasando por los estados de huevo Larva, pupa y adulto El cambio que experimentan durante la metamorfosis Es lo que les da sus propiedades al Elitzir de exuberancia arrebatadora Si usamos correctamente Las escamas de sus alas en la proporción correcta Junto a otros reactivos cosméticos Las escamas de ala de mariposa Son uno de los ingredientes más comunes De origen animal usados en la alquimia Desde hace milenios Su estructura Las dota de propiedades únicas Que pueden mejorar el aspecto de cualquier persona O sea, por eso tiene que ver con belleza O sea que Los Recursos obtenidos De las mariposas Ayudan para mejorar la belleza Y dice Una pregunta ¿Podría usarlas en un colirio Para tener los ojos tan bonitos Como los de mamá? No sé Acá me dan la opción de pasar página Pasar Pues porque ahora me salió una abeja A ver, a ver, a ver Los atributos son estos Si yo le doy a cada atributo Me lleva a un animal Por ejemplo Este me lleva al de las abejas Mariquita ¿Es para cuál? O sea, básicamente Son varios insectos ¿Y saben qué es lo chévere? Curiosamente Aunque el juego esté metido Como en algo de fantasía Porque hablaba de alquimia Y incluso el libro tenía Como un simbolito Así como si fuera de alquimia Esto me llama mucho la atención Que realmente tiene los nombres Científicos de las especies O por lo menos ¿Cómo se llama eso? Del clado Clado superior Algo así es que se entiende Por ejemplo Las mariposas son Lepidópteras ¿Sí? Mantis Mantidae Avispa Vespidae O sea, usa el nombre ¿Sí? Araña Araneae Ah, pero ahí no sería Araneae ¿Sí? Bueno, ok Mosquito Colicinae Libélula Anisoptera Y aparte tienen como simbolitos Que representan a cada insecto La verdad Desconozco Si esos símbolos Están realmente inspirados Como en libros de alquimia Antiguos Que realmente tenían como símbolos Para Por ejemplo Para los elementos ¿No? Para el oro Para la plata Que para La sufre Tenían como simbolitos Muy sencillos Similares a estos Que tiene cada uno De los insectos Ahí al lado Entonces veo que Cada característica O cada atributo Se asocia A un insecto Las razones Todavía las desconozco Pero chévere Porque incluso Cualquiera puede hasta Aprender un poco De los insectos Y sus nombres científicos Aquí Por ejemplo Acá muestran La cucaracha Si se puede ver Acá un símbolo De pregunta Una cucaracha Sin cabeza Asumo que hace referencia A que ellas pueden vivir Sin cabeza Por un buen tiempo Abajo Muestra como que Está en invierno Después en sol Como de que Se adaptan A diferentes ambientes Y coincide Con la descripción Que dan acá Cucaracha Es un insecto Capaz de vivir En cualquier lugar Puede vivir Tanto en el frío Del polo Como en el calor De las zonas tropicales Son inofensivas Pero se suelen Considerar una plaga Dice que hay Unas 30 especies De las más de 4600 Que se conocen Que viven en ciudades Y acá abajo Si mete Como este aspecto Del juego Que es de lo De la alquimia Dice Si no estamos Seguros De estar usando La cantidad Adecuada De ingredientes En una receta Lo mejor Es añadir Una cucaracha Si está viva Mejor Para que Ayude a corregir Los posibles Errores Y acá abajo Hay una anotación Si a la gente No le dicen Tanto asco Las cucarachas Se darán cuenta De lo guays Que son Hasta pueden Vivir sin cabeza Bueno Obviamente Aquí no podemos Ponernos a leer Todos los apartados Yo me tomaré El tiempo De leerlos Sin embargo Les voy a mostrar Como por lo menos Todos para que Los puedan ver Insecto palo El cangrejo El trilobite Y hasta ahí Llegamos Y cada uno Se asocia A una De estos atributos ¿Qué vamos a hacer Con ellos? Todavía no lo sé A ver Con Y A ver Dice Nota Alguien ha escrito Tráeme belleza Pero no es mi letra Ok Entonces alguien nos ha pedido Que lleve Una mariposa Porque eso es lo que Tenemos aquí No hay más Si quiero ver el cuaderno Ah Puedo combinar cosas Separar cosas Como si fuera alquimia ¿No? Y el cuaderno Lo veo con este botón Ok Listo Bueno Vamos a buscar Ay Nuestro muñeco de trapo Tiene acá atrás En la cabeza Una cremallera Bueno Por ejemplo Acá hay algo en el suelo Parece un círculo Alquímico Que llaman Creo que se entendería Como círculo alquímico Pero bueno La cuestión es Que debemos conseguir Belleza O sea Una mariposa Bueno Estamos en una casa No parece una casa moderna Pero Pero cuando pensé Que era alquimia Pensé que de pronto Esto iba a aspirarse Por allá Yo que sé En la edad media O algo así A ver Coger A ver Tomemos esto Que es un Aceitera Un recipiente lleno De un líquido viscoso De color amarillo verdoso Ok Debe ser algún tipo de base Vamos buscando objetos Porque veo que el juego Es como de De puzzles De ir resolviendo Enigmas A ver Entremos en esta puerta A ver Usar Usar que el aceite No No creo que Podemos usar el aceite Ahí A menos que Quieramos resbalar No creo Usar que Otra vez el aceite No tiene sentido Debe ser que Acá se debe usar Algún tipo de palo O algo Para jalar Algunos de los objetos Que hay acá arriba Acá hay una Como casita de radón Bueno No podemos ir por acá Veamos a ver Por donde más podemos ir Esta es otra puerta Veamos Muy misterioso el personaje Desde el principio El juego Como que nos deja Como atrapados Como bueno ¿Qué? O sea La historia ¿Cuál es? ¿Por qué este personaje Está así en trapo? ¿Por qué le dan un libro De alquimia? Esto Bueno Mirar Parece que acá También es otro puzzle Tengo que girar El reloj Y resolver Como alguna hora Pero no sé Hay una anotación Una nueva anotación Me salió El reloj del comedor Le falta una manecilla ¿No? Ah Tengo que encontrar la manecilla Oiga Me hace empezar un poco En Resident Evil Cuando uno Encontraba cosas así como O en Resident Evil O en Silent Hill Donde van como guardando Como anotaciones Y uno Ah bueno Ya tengo como idea De qué es lo que voy a hacer A ver ¿Usar qué? ¿El aceite? No Hay un gato Que tiene algo Una llave No la puedo agarrar Tiene media llave Incluso En su collar Mire Me salió Una anotación Al lado del reloj He visto una foto De un gato O quizás es una pintura No sé muy bien Cómo se diferencian La verdad Bueno Lo que quería apuntar Es que cuando he mirado Al gato Me he sentido mal Creo que es porque está muerto ¿Es esto lo que se llama tristeza? ¿Por qué se está? O sea ¿Por qué un trapo Se sentiría mal? Porque el gato Esté muerto Lo que me va a entender Que Ay Dios mío No Esto Esto puede tener Un Un ¿Qué? Un Contexto oscuro No me digan que el personaje Que somos Es alguien Que estaba vivo Y se traspasó al cuerpo Del bicho Porque sería muy raro A ver Coger Vamos a agarrar este tarro Que dice Rasco de vidrio Dentro hay muchos palitos Puntiagudos ¿Palitos? Eh Sí Parecen puntillas Esto parece un cuadro de Ay ¿Cómo se llama? Ay Dios mío Se me olvidó Se me olvidó El estilo De este artista Dice En el comedor Encuadro Un poco raro Parece una persona Tocando un piano Sí efectivamente Pero se me olvidó Quién es el que hace Este estilo De De pintura Lo siento Lo siento Se me olvidó Acuérdeme 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 Por favor Vamos a entrar por acá A ver Qué más encontramos Porque No hemos encontrado todavía Cosas que se conecten Entre sí Bueno Un piano La pista puede estar En el piano A ver Veamos si nos podemos Sentar y tocarlo A ver Uy No Esto está lleno De puzzles Por todos lados Y parece un escape room ¿No? Todo conecta con todo Ok Veamos que Hay que presionar Unas teclas Pero pues no tenemos Ni idea Veamos este libro Tiene texto Pero está Semi Semi O sea Está como borrado Como que hay que revelarlo Pero tampoco sabemos cómo Esperen Esperen Podríamos revelarlo Con el aceite A ver He encontrado un libro En la mesita del salón Pero parece Que se ha borrado Las letras de las páginas Porque casi no se ve nada Eso podríamos lograrlo Si lo brindamos O cómo podríamos lograr Nosotros veníamos de acá O de dónde Porque miren Acá pareciera Que hay dos puertas Ah Esto Hay una puerta Que se puede Usar algo Para abrir Hay una puerta Bloqueada acá Y una ventana Tapada con cinta Si Dice que no Yo vi que uno Podía configurar La velocidad Del personaje Ah Pero ya no se puede Bueno A ver Esta puerta A ver A dónde me lleva Oye Está grande La casa Uy Eso está un poco Mister Ay Espera 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 Que acá había algo A ver Una mata Una planta Y hay algo ahí tirado Aparte de la planta Necesito belleza No vamos Tráeme belleza Alguien me está hablando Desde esa puerta De que le traiga belleza Pero parece que dice Que no vuelva Hasta que la tenga Entonces No me meto por ahí No hay sea Me saquen volando Bueno A menos ya sabemos Que ya hemos explorado Gran parte de esto Esta puerta También la tengo que abrir Con 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 algo Entonces aquí ya nos queda Solo esto Salir Lo más probable Es que la mariposa Esté afuera Como pueden ver Pero Usar qué Esto es una tumba ¿No? De un perro O del gato La mariposa Se entró a la casa Ah Pues si cerramos Quedaría atrapada Y la podría esca Pero ¿Quién abre? ¿What? ¿Quién abre las? Bueno Y si usamos Puntilla Ah Es que está suelta Por eso se necesitan Puntillas Para Clavarla ¿Qué? ¿No puedo? Entonces ¿Dónde consigo las puntillas Para que esa puerta No se cierre? A ver ¿Esto es un vivero? Es como un vivero Un Bueno Pero en verdad No es un vivero Se diría Es un Ay Dios mío ¿Coger qué? ¿Una pala? Esto es como una pala Pala de jardinería Creo que esto es una herramienta Para acabar agujeros Ok Entonces con eso Vamos a acabar el agujero De donde está el perrito ¿Y esto qué es? También es un puzzle Pero Si ven que tiene Algunas bolitas Que hay que mover Como formar ese ojito Pero como dice inventario ¿Puedo usar algo para eso? Parece que tengo que usar Un objeto para eso Pero No lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Bueno vamos a ver Si Si Excavando la tumba Del perro Del gato Encontramos algo Vamos a ver A ver A ver Ay Dios mío Una calavera Una calavera Y ya Pero ¿Qué recogimos? La llave Pequena llave Que encontré Antes los huesos De un gato ¿Pero está completa? Ok ¿Y la pala No la puedo recuperar? No Ay acá hay algo más Ah más herramientas Miren todo lo que hay Ah solo pude coger esa Usar Esperen Esto es una Ah la que colocó La pistola de clavos Entonces vamos a combinarla Con los clavos ¿No? Como que separar Al fin que Ah ok Saqué los clavos Del tarro Y ahora los combino Con la pistola de clavos Ok ¿Qué más puedo tomar de acá? Usar Usar ¿Qué? Lo entiendo ¿Qué puedo hacer acá? Acá hay unas Como Ah esperen Esto es un cajoncito Usemos la llave ¿Ven? Dice que no O sea Ahí no es Listo Pues si ahí no es Bueno ok Mientras tanto voy a clavar El La ventana ¿Hay algo allá adentro? ¿Sí vieron? ¿Había alguien allá adentro? ¿Alguien estaba observándome? Wow O sea El juego Está muy llamativo Pero tiene una aura Bastante misteriosa Hasta un poquito Perturbadora Sí Ya clavamos Ya no se nos puede escapar La belleza A ver Si vuelvo a entrar Y salir ¿Será que aparece La figura rara Que ahorita vimos? A ver Ya Ya no salió ¿Y aquí puedo salir o no? Wow Acá hay algo Miren Acá hay otra cosa Un sótano También bloqueado ¿Qué más puedo explorar De acá? Bueno Parece que hasta ahí vamos A ver A ver A ver Bueno La llave debe ser Para algunos De los cuartos Otros que están cerrados Porque no sé Qué más el aceite No sé para qué Ah bueno En el tarro En el frasco Puedo guardar la mariposa Si es posible No A ver Usemos la llave No No se puede usar aquí Veamos si se puede usar acá No Raro Raro Bueno Sigamos ¿Quieres cambiar tu velocidad? Uy Sí 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 Lo quiero hacer Rápida La mariposa Agárrala Agarra Se volvió a ir Ah esperen La figura Me está mostrando Cuáles son las teclas Que debo tocar ¿Cierto? Miren Dos Las dos primeras Y las dos Antes de la última ¿Será? ¿Qué es lo que debo hacer? Venga Miremos el gato de nuevo Efectivamente El gato era el que estaba muerto Falta la manecilla Vamos a ver A resolverlo El piano De pronto Esto nos debe Un poquito de ayuda A ver A ver No puedo agarrarla Se va Siempre se va Joder Madre A ver A ver Las dos No, no, no A ver Las dos Las dos primeras Llovía Y estas dos No Pero no Pensé que de pronto Eran las dos teclas Que estaba tocando Pero no Pensé que eran Las que estaba tocando Exactamente En el dibujo Bueno Pues a ver Que A ver Que hay por acá Que pueda lograr Reencontrar Bajar a donde Ah Pues al sótano Donde yo estaba A ver Que tengo para usar Aquí La llave No es para abrir Esto Pero acá si hay una llave Acá si hay un espacio De llave Si Lo logramos Que encontramos Varias cosas Papá Espero que nunca Abras este cajón Porque si lo haces Me volveré a chivar A mamá Para que te riña otra vez Deja de quitarme Mis juguetes Ok Y tenemos Dos objetos Logramos agarrar Veamos Primero las pistas No entiendo No me salen más pistas Ah Parece que una de ellas Es la manecilla ¿No? A ver Mango Por alguna razón Sé que está hecho De latón y nácar Aunque no sé Lo que son esas cosas Yo tampoco sé Que es eso Esta pieza de metal Es la que le faltaba A la figura De allá Del ¿De qué? Del Invernadero Pero no sé ¿Qué es eso? Parecen A ver En el cuaderno No salen más pistas ¿O sí? A ver ¿Y aquí se podría usar Algo de esto? No Es un poco extraño Pero al menos Ya tenemos la figura Del patio Vamos al patio Entonces Y vamos a A buscar la forma ¿O será que Esto es la manecilla? ¿Aquí se necesita No Esto no es para esto ¿Para qué será Ese mango? Es muy extraño Pero bueno Vamos a A donde la estatua Y le colocamos Ese objeto Ahí está Y ahora Dice mover ¿Mover qué? Ah, esperen Hay que crear Como Una figura Que parezca un ojo Es lo que Es lo que Necesitan ¿Sí? Ah, sí Hay que Hay que crear La figura Pero ¿Cómo lo roto? Ah, ok Ok Aquí A ver ¿Cómo sería? Esto sería aquí ¿Cierto? Eso parece Ahora ¿Cuál va en el lagrimal? Ah, ya sé ¿Cuál va? Este es el que va Aquí en el lagrimal Pero no No me da ¿Podría ser así? No No ¿Cuál sería? Y el que va ahí Claro Está que sí Podría ser También este mismo Pero en esta A ver Estoy un poco Confundido La verdad Este va aquí Definitivamente Va ahí Pero necesitamos otro Que complete este Y es seguro Que es este No me tiras Es este Claro Es este Ahí va Bien Y ahora No Este va aquí Este tendría que ir asegurado Aquí ¿Aquí? No ¿Cómo va? Ay Ahí Entonces como que si va a este Sin embargo No sé cómo podría ir Él ahí Aquí 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 Listo Ahora va este Aquí ¿Cierto? Y este va aquí Listo ¿Qué me da? Me va a botar algo Como una burbujita ¿Eso es? ¿Eso es? Alguien dijo Eso es ¿Qué es esa burbujita? Cristal Otroso redondo Cristal No sé por qué Pero me resulta familiar Pues pareciera Como Podría ser Como una lupa O podría ser Un Unas gafas En el cuaderno Dice que Que tengo una pista Pero Ah ya Esta es la pista En la desespensa Había un cajón cerrado Con llave He visto un mango Una pieza de metal Y una nota Eso ya lo habíamos visto ¿No? Bueno De acá ya se resolvió Al parecer Todo Necesito Necesito Ir nuevamente acá A ver Que Que se puede hacer Porque acá hay un cajón extraño No Esto no se puede usar acá Este mango Es como si le faltara una pieza ¿No? Para acá ¿Qué es lo que podíamos hacer? Ah ¿Será que esto lo podemos abrir Con el mango? Ah no Dice que bloqueado O sea realmente No podemos ni siquiera Pasar ahí Ah está muy interesante El juego Y muy misterioso A ver Ah la lupa Podría ayudarnos A leer mejor el libro ¿Cierto? No pero no No nos da la opción ¿Será que esto Lo puedo combinar Con algo para crear Una lupa Por ejemplo Con esto Ay dios mío Y es un cacharro Y es un cacharro Y escondo Y escondo el mango Y escondo el mango en el cajón de huesitos Y el cristal En la mano de Thea Solo yo sé mover su brazo Así que papá nunca podrá quitármelo Muajajaja Pues bueno Ok ¿Será que con eso podemos ver Por ejemplo El libro? Sí miren Lupa de la verdad Y us Vibra mi control Como si me estuviéramos Diciendo que por ahí cerca Bueno Aquí vemos el ojo Ese mismo que vimos ahorita En la estatua de Thea Y por acá hay otro Y ahí nos revela la verdad Esto es una flor ¿No? Se llama pensamiento Viola Cuitrochiana El pensamiento es una plata híbrida Ornamental Obtenida a partir de la especie silvestre Viola tricolor Pertenece al género Viola Dentro de la familia De las violaceae Viola 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 Los primeros ejemplares Documentados de pensamiento Aparecen dos siglos atrás Cultivados por la realiza De las islas húmedas Bueno Dice que florecen diciembre Pero bueno Esto que más me revela A ver Dice que el libro Era una enciclopedia de flores Y dice que las flores Atraen unos bichos Llamados Lepidopteros O algo así O sea A las flores A las A las Mariposas Ok ok Esas flores Atraen mariposas Lo que me da a entender Que debemos buscar Esas flores Que si no estoy mal Podrían ser estas Que están aquí O las Acá son estas Son estas Son estas ¿No? Si Son estas Listo Y ahora Se supone que las debo Atraen A combinar ¿Con qué? Ah ya se Como podría combinarlas Con el tarro ¿No? Con el tarro De Para meter ahí La mariposa Entonces Vamos aquí Combinemos el tarro Con la flor ¿No? Dice que Creo que al arrancarlas De la maceta Las he matado Quizá pueda hacer algo Con ellas Antes de que se marchiten Podríamos meterlas En el jarro de agua A ver Este que está aquí El florero Si ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ya las coloqué ahí Ya traen La mariposa La mariposa Va a estar en esta zona ¿Pero en qué? A ver si le hacemos Que se vaya para allá Váyase 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 A ver Si, si, si Se está acercando Se está acercando Usar El tarro Y la atrapamos Lo logramos ¿Verdad? Si, si, si Lo logramos Atrapamos una mariposa Y ahora Ahora si debemos Llevársela ¿No? Al Bueno A quien nos habla ¿No? Que tiene voz como De niña De chica Vamos a ver Que nos dice Cuando le llevemos La belleza Ay Ya está abierta Ush Ve que aquí Se pone un poco Perturbador El juego Muy extraño Uy Dios mío Se volvió Un poco extraño Aquí se la vamos A dar Parece que es la niña De los dibujos Buen trabajo Pero aún no hemos Terminado Ok Ay no le he mostrado En la cara Ay hasta aquí Llega la demo Pues bueno Amigos míos Esto es Clem Videojuego Español Que saldrá Que saldrá Posiblemente Segundo trimestre Del 2023 Y que pues Como pueden ver Es como de puzzles Pero con una historia Fuf Fuf Misteriosísima 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 Básicamente no nos revelaron Como mucho Hasta ahora Mi hipótesis Es que el muñeco O es el papá De la niña De la historia O es la niña Podría ser también Porque decía Que recordaba el gato O sea que el gato Le traía como un recuerdo Como que le daba tristeza Entonces es muy curioso Pues bueno amigos Eso ha sido todo No olviden darle like Comentar Suscribirse Díganme que les parece Este juego Y pues no Que maravilla La verdad Que increíble Estos jueguitos Que se vienen Para este año Así tipo indie Entonces bueno Nos vemos en la próxima Amigos Bye bye Chau 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 Chau